Magnífico, magnífico, aquí la presencia de mi hermano y amigo, compadre Fausto Rafael Ceballos, Rafi. Vamos a hablar de la realidad electoral del PLD en la Junta Central Electoral Santiago. Cuénteme, Rafi. Buenas tardes, Nelson. No se salga ahora. ¿De qué te ríes? De la formalidad suya. Buenas tardes, señor Nelson Javier. Buenas tardes. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Compa Coco, como te digo siempre? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos y gustoso de haber aceptado esta invitación que tú me has hecho a este programa. Que no vengo como un invitado, sino como un dueño del programa. Por lo regular. A la esperanza fue su foto a su dueño. ¿Cuál es la inquietud que tienen ustedes? Quiero saber quiénes ganaron del PLD, cuál es el lío que hay en la Junta. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo lío allá ustedes en la Junta? Si ya perdieron, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Muy bien. Pero enfóquenlo a él, enfóquenlo a él. Comadre, un beso, compadre. Pero ¿cuál es la chersa? Cuéntame. No, que... Burlando a estos tigres. Burlando, señor. ¿Van a creer lo que dices de mí entonces? No, no, no. Está bien, comadre. Dígame, dígame. No, no, no. La realidad. Lo que está pasando en la Junta, mira, ha ocurrido ya y las experiencias de las elecciones municipales se están reeditando y repitiendo. Y si volvieran a ocurrir otras elecciones próximamente, también se repetiría el mismo fenómeno. ¿Por qué? Es que el sistema de cómputo, el sistema de computarizar, del llenado de las actas, es muy complicado. Y el entrenamiento aparentemente es muy flojo para los delegados que... Perdón, para los presidentes de colegio, los secretarios, esas cosas. ¿Cómo así? Y sí, sí, ese es el caso, porque hay dos falencias, dos partes que están débiles y esa es una en la Junta. Entonces, al llegar con descuadre esas actas, se convierte en un problema que viene a la Junta Electoral. Y entonces en la Junta Electoral, los que fungen como delegados políticos, entonces tienen que comenzar a cuadrar todo lo que vino descuadrado. Porque el sistema de lectura de los escáneres no pasa a un acta que tenga un descuadre. Yo quiero explicar esto de esta manera. Un colegio electoral que tiene 300 votantes, votaron 250, que salieron dos votos observados, dos votos nulos, entonces se supone que 246 votos, boletas no se le puso la mano. Bueno, no puede aparecer que tenga entonces 310 votos, o que tenga 302, o que tenga 298. Tiene que dar exactamente 300. Con el voto preferencial, perdón, con el voto preferencial, hay algunas técnicas que son de ley, que muchas veces los delegados no conocen en su gran mayoría. Quiere decir lo siguiente. Yo voy por el partido, por el PLD como candidato a diputado. Pero voy por el PRM. Por el partido X. Entonces, hay otro candidato, y votan por los dos, muchas veces, por los dos candidatos. Ese voto no es válido para ningún candidato en el voto preferencial para diputados, pero sí es válido para el escaño del partido. Entonces, ¿qué hacen la mayoría, o qué hacen? ¿Qué hicieron la mayoría? Pues le pusieron un voto a este candidato, otro a este candidato, y uno al partido. Entonces, un solo voto, un solo voto lo pusieron tres veces. Es nulo para el voto preferencial para los candidatos a diputados, pero es válido porque votó en el mismo partido o en la misma coalición, es válido para el partido y sirve para voto de escaño o de curul del partido. Entonces, en la definición de las curules, eso está claro ya. Bueno, aparentemente vamos a tener ocho diputados, los del PRM, y ocho los del PLD, y dos del partido reformista de los dieciocho diputados que tendremos. ¿Cuáles son los diputados que están hasta ahora seguros? Buenas proyecciones, yo te puedo decir. Bueno, faltan muchas mesas por cotejar, y por cuadrar, y por computar. Entonces, del PLD en la uno, ¿cuáles son seguros? En la uno, buenas proyecciones, tienen dos diputados. ¿Cuáles son? Que se perfilan ganadores que son, por ejemplo, el caso de Víctor Suárez y el caso de Mayovanex Martínez. ¿Eso no está seguro? Yo lo veo seguro, lo veo con muy buena puntuación y no hay forma de que puedas revertir eso. ¿Dos seguros en la dos? En la dos, bueno, te puedo decir que la votación de la diputada Hilda Genao es muy buena, es la que hasta el momento está perfilándose como una diputada segura. Tienen buenas proyecciones Benedicto Hernández, tiene buena proyección también por el PLD, es la diputada Santelices, es la candidata Santelices de San José de las Matas. Y entonces, falta mucho por computar. ¿Y en la tres? En la tres. Tienen buenas proyecciones, hay varios diputados. ¿Cuáles son? Están los diputados Luis René Fernández, del PRM, y está Víctor Fadul, que son los más votados de cada partido. ¿Mensía no pasó? ¿Quién? Ah, bueno. ¡Víctor Mencía! Ah, Víctor Mencía. Yo y Melciades. No, Víctor Mencía está compitiendo, está compitiendo bien. ¿Pero puede pasar? Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Y entonces, eso es lo que ha ocurrido. ¿Aguilera pasó en la uno? Sí, creo que, no sé cuál es el número de él, pero me han dicho, y ha sonado por ahí, que Leíto Aguilera va a ser uno de los diputados. ¿Dilesio pasó desde la uno? Está compitiendo, está compitiendo. ¿Cuándo le dicen que están compitiendo? ¿Fue que se lo llevó al diablo? No, no, están compitiendo, están compitiendo. ¿Cómo así? ¿Todo lo que ustedes dicen que tienen una buena presión? Es que falta demasiado, falta más, falta el 60%. Nadie puede declararse ni ganador. Yo te dije lo que se perfibe. Héctor Ramírez, pasa o no pasa. Igual que Dilexio, tienen buena oportunidad también. ¿Pero por qué tú haces eso? De por Dios, tú no valoras. Nave de la Tres, pasa o no pasa. Tiene buena proyección también. ¿Qué más? Fadul, pasa o no pasa. Fadul, Víctor Fadul. Sí. Tiene el mejor, es el más votado del PLD en la circuncreción. El más votado, el más votado. El hermano de Abel, el Auro, ¿pasa o no pasa? Sí, él tiene buena proyección también. Él es el segundo más votado de la circuncreción, hasta el momento con lo que se ha computado. ¿Cómo le llaman el buen mozón que está en la Tres, que es del PLD? El buen mozón que está en la... Fue uno que camina así, qué bonito. Feli Michiel, ¿pasa o no pasa? Tiene buena proyección, Feli Michiel. Tú juegas con el sudor y juegas con el trabajo de esa gente que no haga eso. No haga eso. ¿Y qué piensas? No, no, pero yo lo que estoy diciendo es que tiene una muy buena proyección y podría alcanzar una de esas curules que se están... se están debatiendo en este momento. Demótero Martínez, ¿pasa o no pasa? Demótero tiene muy pocas posibilidades. Ahí sí cabía eso. Ahí sí cabía eso. Y yo lo siento mucho porque ese es un gran caballero de la política y un gran amigo en sentido... Yo lo entiendo como que Móntero Martínez no gana una diputación en este pueblo. Ah, Nelson, te voy a decir algo. Y se la gana en un grupo de gente que lo que han metido es cobalto. Te puedo decir algo. Te puedo decir algo. El partido, Nelson. El partido, Nelson. Pero, ¿cómo le llaman la que está en la mano de Marino Collante? ¿Qué pasó? Que fue la más votada. Esa es del PLD, Hilda Genao. Esa es de Marino Collante. Sí, pero es del PLD. Ella hace tiempo que se juramentó en el PLD. Desde antes de ser diputada. Se juramentó en el PLD. Y te voy a comparar. Coño. ¿Ves? Es que las siglas pesan, Nelson. Las siglas pesan. Si tú estás en un torneo electoral, tú no te puedes ir de un partido grande a un partido... Y lo que vienen con mucho dinero y pasan volados. Y se lo han votado y gastan 50 y 40 millones. Esa es una inversión que nunca van a recuperar. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, quizás ego personal es agregar títulos a su currículum, la historia que yo fui y esas cosas. Pero realmente eso no va a compensar nada. No va a compensar nada. Y entonces después se están lamentando, ¿no? Para no decir otra cosa. Yo iba a decir otra cosa, pero prefiero dejarlo ahí. Prefiero dejarlo ahí. Sí, porque tú quieres que yo... Entonces... ¿Qué compadrasco que yo tengo contigo si tú me quieres meter al medio? Nena, nena. Tiene buena proyección. Bueno. ¿Verdad? Altagracia, González. Altagracia... No, no he visto bien sus números. Es usted que me está llevando a... No he visto bien sus números. Máximo Castro, el dueño. Ahí tienen un escaño y podría estar... Él podría ser uno de... Podría ser el que cane ese escaño del Partido Reformista que tendrá dos diputados, de acuerdo a las proyecciones de los escaños. Que son en la circuncrición número uno y en la circuncrición número dos, uno. Por eso te dije que el PRM tendrá ocho diputados y el PLD tendrá ocho diputados, contrario a lo que ocurrió en la Senaduría. Que hay una votación muy abierta a favor del candidato de la oposición en aquel momento. ¿Verdad? ¿Vale, te pedió? ¿Eh? Dime, dime. ¿Y cómo es esto, eh? Esto es un programa muy serio. ¿Eh? Valentín, amigo suyo. Hermano mío. Hermano suyo. Qué maldita pela. Y hermano mío también. ¿Qué? Qué maldita pela, Valentín. En la vida se gana y se pierde, Nelson. Había ganado mucho. Mira, había ganado tres veces. Había ganado caídas por uno a tres. Tres periodos, no, no, cinco en el Congreso. Tres veces como diputado y dos como senador. O sea, estaba invicto. Un día es. Un día es. Eso mismo pasó con el presidente Fernández. Era invicto y no pudo ganar. O sea, un día tú llegas porque la vida se gana y se pierde. Pero eso no significa que tú hayas perdido tu carrera política. Tú te reinventas y tú vas a la oposición, ves el juego desde la grada y todas esas cosas. Pero tampoco es para que tú hagas eso. ¿Qué maldita valiente? No, no, no. No puede hacer eso. ¿Pudieras te riendo? No puede hacerlo. ¿Pudieras te riendo? ¿Eh? De ti. De ti, de ti. De ti, claro. Porque Eduardo pudo ganar. Eduardo está bien. ¿Qué gana Eduardo? Pero no así. Así no. Eso son cosas montadas en una ola de cambio. Lo que le pasó al compañero Valentín, le pasa a cualquiera porque se montó en la ola de cambio que había, en esa sensación. No es que haya diferencia entre ellos. ¿Usted ha escuchado Cebo de Flandes? Eran dos grandes candidatos. Cebo de Flandes. Cebo de Flandes. Yo lo he usado. ¿En los golpes? Yo soy un hombre de campo y de pario. Hay que usar Cebo de Flandes acá. Vos le golpes. Ajá. ¿Para quién? Para Valentín. Para Valentín. Valentín no va a coger cuerda. Él me dijo, yo estoy feliz que voy a descansar un poco. Miequete. ¿Eh? Miequete. Este cojete. ¿Qué Valentín va a descansar? Oye, yo te puedo decir que he hablado varias veces con el senador Valentín. Una cosa es que te pongas a descansar. Y otra cosa es que tú quieras. He hablado varias veces con el senador Valentín y lo he notado normal. No lo he notado con ningún bequemón. Eso es como el arroz con huevo, compadre. Eso es como el arroz con huevo, compadre. Dime. Que se come por antojo. Cuando te lo hagas la fuerza, eso es el diablo. Mira, pero yo quisiera que tú sea candidato para yo reírme de ti cuando te den... No es que yo me meto en esa barba. Para yo no pasar por eso, me meto en esa. Esa barba que tú tienes. Esta barba me la puse por Valentín. Me la puse de luto por Valentín. Y esto, amigo. Valentín, sí. Y esto, amigo. Valentín, yo lo quiero muchísimo. Es más, inclusive, estoy buscando la forma de cómo unir a Valentín y a Eduardo que conversen. Sí. Para no hacer... Deben hacer, claro. Para no hacer la litera solo. ¿Y para cómo? A mí no me invita más. ¿Por qué? No, porque tú me traes aquí para tú celebrar algo. No, yo celebrar. Porque tú aparentemente quería celebrar mi luto. No, no, porque yo sufrí. Porque para mí es un luto, ¿no? Yo que... No para ti, no para todos. Es un luto. Un luto. Y para él un funeral completo. Para mí es un luto. Sí. Pero yo entiendo que Valentín... Pero reconozco, como demócrata que soy, reconozco que la democracia es alternabilidad. Y Valentín... ¿Entiendes? Esa es la oportunidad para los demás y entonces es el momento y debemos dejarle la cancha completa al PRM para que gobierne. Y déjame decirte lo siguiente. Valentín es de los mejores senadores que ha tenido el país. A través de su historia. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el senador perdido con más nivel de ayuda y de soluciones es Valentín. Julio César. No es el senador en el país. Julio César o Valentín. Pero Santiago les reconoce su impronta. Les reconoce su aporte. Les reconoce... Sin embargo, esta ola de cambio, en esa misma ola de cambio, el hoy presidente... El hoy presidente... Perdón, perdón. El padre del hoy presidente de la República Electo se montó en una ola de cambio en el año 1998 y venció a Julián Cerulli, que tenía un 70% de aceptación. Sin embargo, se montó con la muerte de José Francisco Peña Gómez. Se montó en esa ola de cambio y logró la senadoría de Santiago, donde nadie, nadie se imaginaba que eso hoy podría ocurrir. Igual que Moronta. La ola de cambio son así. Que Moronta que estaba jugando dominó. Sí. Y la hija le dio, papi ganaste. Mira, muchacha. Pero Moronta es de su hermano. Usted fue funcionario de ese gobierno. Mire, coño. Usted fue funcionario de ese gobierno. Mire, carajo. Usted sí. Le hice la publicidad a Moronta. Usted fue funcionario. A mí usted no me lo puede decir. A mí usted no me lo puede decir. ¿En qué yo me funcionaría? Usted era el que repartía. ¿Qué repartía aquí? Los cheles de la publicidad. Ah, no, eso sí. Ah, y entonces usted no era funcionario. Usted aquí viene ahora. Entonces usted viene a mofarse de él. Yo manejé la campaña de Luis. Yo manejé la campaña. Oye, oye, lo que voy a decir. Usted tiene que tener mucho cuidado porque si hay alguien que conoce su vida entera, su vida entera, es este que está aquí. No me haga sacar números. Escúcheme. No me haga sacar números. Sácalo. Yo manejé la campaña de José Rafael Abinadero. A propósito, usted me compó, cuando yo eso yo tenía programa, usted me colocó unos anuncios que no me lo ha pagado de lo de Moronta. Ah, no, pero con Moronta. ¿Eh? Con Moronta. Me debe. No diga Sabana, compadre. Me lo debe. No, no, es usted que me lo debe. Ah, y si no me río yo. Ah, usted me lo debe. Usted me lo debe porque no me lo han pagado y yo tengo esa factura todavía ahí amarilla, amarillosa, casi borrosa. ¿Eh? Arromba eso. ¿O se lo pago cuando va a la Moronda? Cuando es, cuando eso, cuando eso, ya eso no es significativo. Usted que es un hombre rico ahora, puede resarcirme esa situación. No es usted que está fuera de gobierno ahora. Sí, estoy fuera. Usted sí es verdad. Ah, no, verdad, usted está en el ayuntamiento. No, usted está bien. El ayuntamiento con Abel. El ayuntamiento. Abel lo que tiene que buscar un acercamiento ahora con Luis. ¿Con Luis qué? Abinadero. Pero es que Abel no es del partido de Luis, ni tampoco es enemigo de Luis. Pero si él le manda, si Luis le manda otra ambulancia ahora y la coge, sí. No, ¿para qué? Los ayuntamientos no necesitan ambulancia. Lo que necesitan ambulancia son los hospitales. Eh, eh, eh. Verá, y la defensa civil y cosas así, la cruz roja de ubicado. O sea, un ayuntamiento con una ambulancia está mal. No necesitamos ambulancia. ¿Y quién se la pasa a los bomberos? No, nosotros no necesitamos ambulancia. A ver. Además, las dependencias del ayuntamiento. Vamos a hablar del ayuntamiento. Vamos a hablar del ayuntamiento. Están bien equipadas. ¿Y de qué manera? Nosotros tenemos camiones de bomberos muy modernos, tenemos estaciones de bomberos que están a la altura, ¿ya? Y ganan buenos sueldos. Los bomberos ahora ganan cinco o seis veces lo que ganaban en cualquier otra administración. Pero es bueno un ayuntamiento con la ayuda del gobierno central. Sí, sí, claro que sí. Estoy de acuerdo con usted. Y nosotros estamos en funciones de colaborar con el gobierno para que lo haga bien y de aceptar colaboración del gobierno para nosotros hacerlo bien también. Ojalá, eso beneficia a Santiago. Así es. Y con Eduardo, con Raquel, con Luis, que tiene ramificaciones en Santiago. Y vienen cuatro ministros, cuatro ministros. ¿Usted está pegado entonces en este gobierno? Usted está pegado en todo, viste, con mi programa. Yo estoy pegado en todo, pero yo tengo mi programa. ¿Usted? Y soy el único que manda al diablo los presidentes, no importa nada de esa vaina. No importa nada de esa vaina. Pues nada. Hay que colocarme a mí por obligación. ¿Usted es amigo de Luis? Sí. De 30 mil picos. Yo no lo conozco ese señor. No lo conozco. Lo he visto por periódico nada más. Usted no va a conocerlo por la vejita. Ay, qué maldita perra, compadre. ¿Cómo así? Pues yo lo que me río, yo lo que me río es que yo voy a parar. Mira, va ese anuncio. Y usted después que vuelva, que esté solo, que no esté yo, usted hace lo que usted quiera. Ok. Pero conmigo aquí usted no puede seguir haciendo eso. No, yo me iba a esperar. No, porque usted está haciendo bullying y yo no puedo permitirle eso. A usted no. A usted no. No, a usted no. Abre el reporte de la junta. Sí. Ok. Que vamos a ver la cuenta de la junta. ¿Qué acabamos de la junta? Compadre, que tenga una buena tarde. Que Dios lo bendiga. Amén. ¿Usted va para dónde? ¿Para su casa o para la junta? Tengo que ir a la casa a hacer algo. Si usted quiere, no vaya más a la junta. ¿Por qué? Yo se jodió. ¿Qué pasó? Comadre. Gracias. La amo. Albita, te amo. Gracias.